Hola, soy Soli Briña y en esta oportunidad quiero invitarlas a una jornada de Personal Styling donde se va a hacer presente mi amiga Vanina Muratore en asesoramiento de imagen, donde va a estar Pablo Bache también en maquillaje, Eventica por supuesto acompañándonos siempre y quien les habla con las clases de auto peinado. ¿Qué es lo que vas a ver en el workshop de auto peinado? Conmigo vas a ver cómo lograr un pelo saludable, cómo encontrar tu propio estilo a través de un buen peinado, cómo utilizar también un accesorio adecuado, cómo arreglar tu pelo para un evento de día y de noche y también que es muy importante utilizar un buen producto donde tu pelo se pueda ver natural y cuidado. Todo esto y mucho más en la jornada de Personal Styling el 12 y 13 de mayo. Anótate, no te quedes afuera, consultá en la página de Eventica por todas las dudas que tengas. Muchas gracias y las esperamos.